Bueno, buenas tardes a todos panelistas. Que Dios que le bendigan y gracias de la entrevista. Y la verdad, como dice, estamos en Bolivia viviendo un triste para mí, para una madre de una mujer. Tengo hijos, tengo familia, pero es la vida, es triste, vivimos con este gobierno dictador de Evo Morales. Hemos estado persiguidos doce años. Hemos estado detrás de juicios enfrentando, defendiendo a nuestro derecho, libertad, pero es difícil estar oposición. No somos lo que piensa el MAS. No podemos nosotros pensar así, tanto como un dictador, sistema Cuba, comunista, socialista, eso no me, a mí no me gusta eso. Yo quiero vivir en democracia, vivir, el que trabaja, tener algo, pero no pueden ellos perseguirnos a todos. Quienes somos oposición, quienes somos, pensamos diferente, pensamos, pero estamos perseguidos. La verdad, yo he vivido en estos momentos triste para mi familia. Soy madre, soy padre, pero he vivido todo con mi familia, con mis hijos, hemos sufrido mucho nosotros. No podíamos trabajar con arraigos, todo, pero gracias a Dios, con bendición de Dios, hemos defendido, hemos estado libre ahora. Por eso yo digo, el pueblo boliviano tiene que pensar en futuro. No podemos estar perseguidos y fabrican como fabrica el veinticuatro de mayo. Imagínate, el MAS ha fabricado, ha desnudado a nuestros campesinos, a nuestras organizaciones, la han hecho pegar todo. Eso no es justo, eso no es democracia. Después, como movimientos sociales, ellos han fabricado así, desnudando a los indígenas originarios y a nosotros culpan. Eso no es justo. Todo con la mentira. Quieren perseguirnos como el Yanine Áñez está persiguiendo a una mujer precedente. Ha estado en este tiempo, pero imagínate, persiguidos, muchas personas estamos llorando, muchas personas están sufriendo, la verdad, un triste en Bolivia, pero hemos renunciado, ha conocido la OIA, ni siquiera hace caso, pero la verdad, no sé a dónde estamos, no hay justicia, la justicia está totalmente tirano del MAS, la verdad, a mí me preocupa, no sé dónde estudian profesionales, donde han jurado delante de Dios para defender legalmente, lealmente, sin mentir, sin engañar, pero estamos viviendo nosotros extremamente pena en Bolivia, todos opositores, jóvenes, mujeres, hombres, mayores, todos estamos persiguidos, no hay justicia, el único lo que dice desde arriba tiene que meter a la Sabina o tiene que meter a este joven opositor, inmediatamente meten al cárcel, la verdad, una pena para mí, triste, no sé, la verdad, Dios es grande, pero Dios tardará, pero juzgará también Dios, porque el único confió al Dios, porque ya no confió a la justicia, ya no confió a los autoridades, lamentablemente en el ministerio público, imagínate, del movimiento social de Juan Evo Morales, cuántos procesos, tenía totalmente, le han anulado todo, como mienten, la verdad, el pueblo, el país tiene que conocer este dictador, gobierno, cómo está manejando, cómo está sufriendo la gente, cómo está migrando la joventud, profesionales, no hay empleo, no hay trabajo, totalmente sufrimos como indígenas originarios, están usando indígenas originarios, en nombre de indígenas originarios, están alegres, felizmente, los movimientos sociales, unos cuantos están millonarios volviendo, pero los indígenas originarios están sufriendo. Tiene usted un minuto más para terminar su testimonio. Gracias, así es, la verdad, estamos sufriendo, ojalá pueden pronunciar los autoridades internacionales, nosotros esperamos, no hay aquí en Bolivia justicia, por eso nosotros, la verdad, preocupados somos, ya no podemos ni salir, no hay libertad para ir, algo, declaro, reclamarnos a nadie, por eso, a veces sufrimos, gracias, que Dios que le bendiga en los típicos.